Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a guarachar No sé de dónde en una voz vine a escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro que refleja la alegría? Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno que te da consejos buenos Haz bien, no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofréceles tu amistad Y verás que así lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos Ese santito me dijo Celia debes cuidar a tus amigos El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos Tengo un concepto de la amistad Cuido a mis amigos y eso es verdad El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos Música 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 Es muy milagroso te digo en verdad Lo tengo en mi casa por casualidad El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos Ay el nazareno, el nazareno, el nazareno me dijo Celia Cuida a tus amigos El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos Ay el nazareno me dijo que cuidara a mis amigos Que cuidara a mis amigos Y ese mismo día mi madre me trajo a la tierra Que cuidara a mis amigos El nazareno me dijo Que cuidara a mis amigos Yo tengo muchos, yo tengo muchos, muchos amigos Que cuidara a mis amigos Y estoy seguro que no tengo enemigos Que cuidara a mis amigos Gracias por ver el video Gracias.